Yo nací para amar A ese chico me pregunto si eso será verdad A través de mi pared en soledad Susurro que sueño a mí me amé Tengo información de tus relaciones Pegadas en mi cuarto oscuro Desearía poder tocar tu rostro Acariciar y besar y mucho más Oh mi Dios, oh mi Dios, quién es mi cita Mira qué hermosa chica desde yo Jamás cuento como para invitarla Yo la partiré y la empaquetaré Quemaré las fotos Y esa hermosa chica Me pregunto qué estará haciendo Conmigo tú puedes No sé lo que quieras Si esto no es amor Entonces no sé lo que es Quiero tener Cada parte Completa de Te empaquetes Dime por qué estás llorando así Te sientes malo Ah, es por esto En mis manos os tengo una caja Que usaré cuando estés ya muerto En tu puerta yo pondré algo Un regalo envuelto con muño Para ti ¿Qué te gustan los gatos? Una cabeza de ellos Diario Quemaré las fotos De esa hermosa chica ¿Qué te gustan los gatos? Me pregunto si acaso él existió Te amo o es cliché Ya no me hace feliz Momitar es lo que me provoca esa palabra Yo te amaré Por siempre y más La eternidad Ya no bastará La eternidad Gracias por ver el video.